Mi amor, quieren que te bañen, mi amor. ¿Te bañamos? No la bañen a la chiquita. Dejen la cochina, porque está muy guapa. Déjenla, que está muy guapa. Te voy a bañar. Te voy a bañar. Te encanta tu unicornio, mi amor. ¿Cuántos unicornios tiene, mi chiquita? ¿Cuántos? Mira, ¿cuántos unicornios tienes? Dos unicornios. ¡Wow! Mi chiquita, dos unicornios. Preciosos. ¿Cuál te gusta más? Aquel o este que tiene cara de medio feíto. ¿Cuál de los dos? Ya les mostramos lo que Luis se compró en París. Baby, presume lo que te compraste en París. Mira, se compró este libro que tiene a Ganesh. A Ganesh. Pero esto, ya me les muestro. En un mercadito al aire libre en París. Este estaba hecho por un señor, pues un señor hipster, ¿no? Que se dedica a crear cosas y a bajar por el mundo. Es de la religión hindú, pero creo que él es francés. Y hace esto. Esto es piel de, no es una vaca, ¿cómo se llama? De búfalo. Piel de búfalo. Y todos estos, este Ganesh, estos dibujitos, están hechos con un martillo y un cincel. Me imagino que tiene como estampas en metal y luego con el martillo, pa, 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 pa. Y lo armó todo esto. Y es una piel súper gruesa de, ¿qué les dije que era? De búfalo. Y luego aquí adentro, es un libro, es un libro, bueno, una libreta, mejor dicho, para que ustedes escriban lo que quieran. Pero estos papeles son de arroz. Y el señor también los uso. Y pues los hizo también el señor. Y esto es lo que es nada más. Son hojas blancas para que pongan lo que quieran. Pero a mí ya Luis nos encantó para ponerlo nada más de decoración porque está súper cool. Está, no sé, me encantó muchísimo. Y yo compré otra, otra libretita como esta, pero más chiquita, así chiquita. Y enfrente tenía la Torre Eiffel, pero no la encuentro. No sé ni dónde quedó. Ese era para mí, pero no me acuerdo ni dónde quedó. Y entonces esto es para decorar aquí la mesa. Ganesh, ya saben. Luis con su yoga, acá tiene sus Ganeshes. Sus Ganeshes, el elefantito este. Ya saben, esas cositas. También a ti te voy a bañar, mi amor. Te voy a bañar. Te voy a bañar. Oye, es que no te has bañado desde el verano. Y ya es el otoño. Ay, mi chiquita. Ahí viene la celosa. Ahí viene la celosa. Ay, muchachas. Pues sí, así está la cosa. Y miren lo que estoy haciendo. Pues me compré el iPhone nuevo, ¿verdad? Por supuesto. Cada vez que sale un nuevo iPhone, yo me tengo que comprar. Dios de la vida. Y déjenme les muestro. Les quiero mostrar el color que me compré esta vez. Seguramente ya saben porque me miraron por el Instagram. Pues esta es la carcasita que me compré. La de silicón, así rosadita de Apple. Pero es la primera vez que me he comprado un teléfono dorado, en color oro. Vean eso. Nunca antes había tenido uno. Y yo dije, ¿sabes qué? Hay que darle la oportunidad. Y me gusta. Y este es mi otro iPhone, el que tenía anteriormente. El 10. Y ahorita lo que estoy haciendo es, ahí ya no puedo entrar, es mudar a Luis de su teléfono Android. Ya saben que Luis tiene un Android de toda la vida. Él no es de Apos, no es de manzanas. Pues lo estoy moviendo de este telefonillo que tiene Samsung Galaxy, año del pedo. Año del pedo. A un iPhone. A ver, métele tu cara para desbloquearlo, Che. A ver mi bonita cara. A ver, ponle, ponle, ponle. Porque con mi cara no se puede. No, no se puede nada. Y lo que estamos haciendo ahorita es transferir todas sus fotos, todas las aplicaciones posibles. Desliza. Todas las aplicaciones en su teléfono antiguo. Puedes poner tu cara. De esto lo queremos transferir a esto toda la información. ¿Estás listo? Listo. ¿Quieres transferir las fotos? Tienes 30, 25.9 GB de puras fotos. Espero de que no estén enseñando el tepenach porque me enojo. Pura encueradero. Tienes 1.9 GB de mensajes. Espero de que no tengas tus fotos encueradas, ¿eh? Todas ahí están exhibiendo. Mira, ahí viene, ahí viene todo. Ahí viene. ¡Wow! Do not switch the app. Mira, en 6 horas y 12 minutos. ¡No manches! ¡Mira! ¡Qué tanto tienes! Son todas las desnudas que tienes, cochino. Enseñando el tamagotchi. El tamagotchi. Una preciosora, mi amor. Baby. Baby. Mi chiquita. Oye. Déjame te bajo que vamos a platicar de perros, mi amor. Te bajo, no. Baby. ¿Sabes qué me acabo de enterar? ¿En Australia? ¿El jueves? No me está poniendo atención este señor. Escucha. El jueves, en Australia, pasó una nueva ley para los dueños de perros. Si no le provees a tu perro lo básico, comida, hogar, casa, y no caminas a tu perro por lo menos una vez al día, puedes enfrentar multas de hasta 2.700 dólares. Eso es en la regulación de la, ¿cómo se llaman las organizaciones que se encargan de los perros? El perro tiene que tener un lugar cómodo en el cual se pueda mover libremente y caminarlo por lo menos una vez al día. De lo contrario, puedes tener, pues te pueden penalizar así bien fuerte. ¿Qué tal si es un perro callejero? ¿Eh? Es un perro callejero y se camina solo. Pues ahí a quién van a multar. Eso van a multar a los dueños. Me parece fabuloso. Híjole, imagínate, yo camino una vez al... Bueno, sí, camina. Luis lleva mis perros a caminar casi todos los días en las noches, ¿verdad, baby? Está cañón, ¿eh? Pero me gusta que hagan ese tipo de reglas para los animales. Me parece genial. Vamos a pedir la opinión de Valentina a ver qué piensa. Y me oiga, ¿y usted qué piensa de la nueva ley en Australia? Recuerde que usted es un perro australiano. ¿Eh? La marca de Valentina iba a decir. La... ¿Cómo se llama? No marca. La raza de Valentina se llama Australian Labradoodle. Es una mezcla entre labrador y puro. Pero, por alguna razón, el creador le llamó Australian. Australianos. No sé por qué. Porque me imagino que ya se hizo la... Allá se hizo la mezcla y pues así se le llama. Así que, chiquita, hay que regresar a sus raíces y hay que reclamar sus derechos. Una vez al día, mijita. Ahora sí nos puedes amenazar. Llevenme a caminar, si no me voy a quejar. Y los van a multar con 2.700 dólares. Muy mal. 2.700 dólares. Muy mal. Mejor tu papá con eso se compra... No sé... Unos zapatos. Se va de viaje como por un fin de semana, no sé a dónde. No, 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 no. Mejor a que lleva a los perritos a caminar todos los tantos días de vida. Me estoy pelando bien feo. Oigan, estas pelas. No sé si alcanzan a ver. Pero me hice un killing y me estoy pelando aquí. Se me está cayendo la piel como las culebras. Hola a todos. ¿Cómo va la vida? ¿Qué saludos y qué felicidad me da? ¿Qué gusto me da saludarlos? Oigan, estoy muy sentido con ustedes. Muchos. La mayoría de ustedes. Bien sentido que estoy. ¿Cómo está? Se me atoró algo en el cuello. No voy a bajar la ventana, eh. Ahorita les cuento por qué. Fíjense que el día martes 25 fue mi cumpleaños. Y ni un saludo recebí. Bueno, unos cuantos. Pero no como yo esperaba. Para que más gente se iba a acordar de mi cumpleaños. No se acordaron. Pero los que se acordaron. Yo creo que voy a decir que un 60% sí se acordaron. Y el otro 40% ¿dónde quedó? Ni mi marido se acordó. Ni se acordó cuándo era mi cumpleaños. ¿Cuándo es mi cumpleaños? Ya ves, no sabe todavía cuándo es mi cumpleaños. Ay, caramba. No importa, no importa. Ni regalo esperé de él. Nada. ¿Cuántos cumpleaste? ¿Qué me puse? Ni regalo me llegó de ti. ¿Cómo no? Nada, nada. Yo siempre soy un regalo. ¿Qué me mandaste? ¿Qué me regalaste? Yo mismo. Ahí van a decir la gente. Ay, no seas tan materialista. Pues, ¿saben qué? Chingue su madre. Sí soy. Ay, alguien me dijo que no dijera malas palabras. Que porque YouTube aquí en adelante el que diga malas palabras le van a cerrar el canal. Yo no me había enterado de eso. No sé si que te callas. Se me salen, se me salen las palabras malas. No importa. Entonces, sí, sí soy un materialista. No me gusta que todo el mundo me regale, pero me gusta que mi marido me regale. ¿Te hice desayunar en ese video? ¿Qué me hiciste unos pinches chilaquilillos todos, todos así, como se dice, raquíticos, feos, nada, eso no cuenta. Esto nunca hace nada para mí. No importa, no importa. Feliz cumpleaños para mí. Feliz cumpleaños para todos. Feliz cumpleaños para ti. No importa. Oye, baby, fíjate. Feliz cumpleaños para ti. Feliz cumpleaños para ti. ¿Sabes? ¿Qué te importa? ¿Sabes? ¿Qué buscas? Ah, no puedo ahorita. ¿Sabes lo que son los Latin Grammys? Sí, como no. Ah, pues bueno. Los Latin Grammys se llevan todos los noviembres. Y este noviembre no va a haber reggaetón en los Latin Grammys. Ahora sí voy a ir. Aleluya. Y los reggaetoneros están bien ardidos y están haciendo una campaña que se llama Sin Reggaetón No Hay Latin Grammys. Oh, come on. Lo que pasa que nominaron solo a algunos y los pusieron en la categoría urbana, ¿no? Y ellos están peleando que tengan su propia categoría reggaetón. Y pues, ¿cómo? Por mí, por mí que no importa. Para mí el reggaetón me vale un cacahuate. ¿No te gustó el reggaetón? Nunca me ha gustado. ¿Te acuerdas cuando empezó a salir el reggaetón? Las primeras canciones, yo como lloraba. Yo lloraba. ¡No, reggaetón! Y a mí me gusta la gasolina. ¿Qué es eso? Lo escuchamos en París. ¿La gasolina? Sí. Yo no puedo. No lo sé. ¿Recuerda en camino al aeropuerto? Cuando el chico estaba tocando... Ay, sí. No, no sé, señor. Ni francés era. Yo creo que era como del Medio Oriente, ¿no? El señor. Sirio o algo así. ¿Era francés? No, no creo. No, no tenía facciones francesas. Sí, estaba tocando reggaetón. Y luego, como no hablaba inglés ni español, le decía Luis... ¿Qué? Good, 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 good. Good, good. Yo le dije... No, no, good, no, good. Y luego ya le cambió. A un algo más parisiano que yo no entendía lo que era. No, es que a mí el reggaetón no me parece un género musical. Mira, te voy a decir una cosa. Mira, con que digas... Burra para arriba, burra para abajo. Ponle música a eso y se escucha como reggaetón. A cualquier letra, ponle el... Se escucha como reggaetón. Tú puedes ser reggaetonero. Cualquiera puede ser reggaetonero. Invéntate una... Ponle una música. O sea, a cualquier... Invéntate una pendejada. Luis, ándale. A cualquier... Hagan esto para que no vean que les estoy choreando. A cualquier canción de reggaetón. Quítenle la letra. Solo escuchen la pista. Y ustedes empiecen a decir una sarta de babosadas. Se va a escuchar como reggaetón. Se los prometo. O sea, a cualquiera. Ahí está como está la cosa. Pero sea como sea. Vamos a visitar los papás. Ese es... Los papás ese es de Luis ahorita mismo. Y pues sí. Voy bien contento en mi carro. Fíjense. O sea... Fui a llevarle que le pusieran ventanas oscuras. Aquí tiene algo oscuro. Acá también. Acá también. Negro. Acá también. Todo le puse los... Por dentro no se ve tanto. Pero por fuera está oscurito, oscurito, oscurito. Y les voy a contar mi anécdota, ¿no? Aquí en esta parte donde yo vivo. Los rusos. Los señores rusos. Son muy populares en hacer ese tipo de arreglos en los carros. Son muy buenos. Hacen muy buen trabajo, la verdad. Pero no hablan muy bien el inglés. Y pues uno tampoco. Uno ni en el inglés, ni en el español, ni el ruso. Pues entonces le llamé a Juru. Juru y le pregunté que cuánto costaba. Y me dijo, más o menos un toque, 350 por todo. Le dije, bueno, ¿no? Tres pejitos. Trescientos cincuenta. Pues es como que lo básico que te está costando en todos lados. Entonces llegué y le dije, ok, ¿cuánto me va a costar? Tri-fitty, tri-fitty. Ok, pero qué calidad yo quería del bueno. Dije, oye, si me vas a poner algo, ponme algo que me cubra del sol o rayos ultravioleta y todo el rollo. Y me dijo, y me dijo, y me dijo, ok, te va a costar cien dólares más. Pero yo pensé que iba a... Y luego este de aquí me costó ochenta dólares adicional. Este, setenta y cinco. Dije, ok. Yo en mi mente tenía unos cuatrocientos cincuenta dólares por todo. Dije, ok, ok, ponle, ponle, ponle. Pero lo que yo no sabía es que iba a costar cien dólares adicional por ventana. ¡Por ventana! Yo no sé que por todo. Dije, ok, si son cien dólares adicionales entre el básico y el bueno, pues pónselo. Eso andas mal. Pero también fue el yo no preguntar y pues el no saber expresarse. Y ya cuando voy llegando, aquí está tu cuenta. Dime el breakdown y dije, la madre. O sea, ¿qué le iba a decir yo? Miré el doble del presupuesto. Y luego miré el titulito de cada cosa. Dije... No, no se entendía ni uno con el otro. Exacto. Y yo, ¿cómo le iba a reclamar ese momento ya donde él había hecho el trabajo? Le dije, quítaselo, quítaselo. Y yo, no manches. Y hasta le dije, a ver, explícame otra vez cómo es que funcionan estos. Quiero que me va a cubrir. Y ya. Ah, pero me salió más caro de lo que yo pensaba, baby. Pero se siente bien a gusto. Se siente bien. Te cubre del sol. Ayer que manejé con el sol enfrente, no te da tanto la cara. No se calienta dentro del auto. Así que yo estoy bien contento, bien feliz. A pesar de que me haya costado un dineral. Vale la inversión, ¿eh? Pues no sé si vale la inversión o no, pero ahí está. Así está la cosa, baby. Algo más que quieras decir antes de irnos a despedir. Ah, la gente pregunta que por qué tú no te animaste a darme el anillo en París si a Paola se lo dieron y que tú estabas ahí presente y que te miraron. Me miraron, ¿eh? Ay, caramba, ¿cómo le hicieron para mirar tanto de todas las cámaras? No, es que para eso se necesita mucho valor. Esa es mi madre. No hay mejor valor que el de un matrimonio, el que se va a casar. Que el de un penitente. No hay mejor valor que el de un pendejo. Ajá, exacto. No, pues no. Ya, muchachos, ya cállense. Ya ni anden dando lata que el matrimonio. Luis nunca me va a dar el anillo. Va a dar el anillo. Nunca. Deme un tiempo. No, ya le subió. Yo le tenía un requisito del anillo de cuánto iba a costar. Ahora ya le va a costar más. No, hombre. Mejor compro una casa completa con eso. Ay, pues así está la situación, así está. Vamos a ver a tu suegra, ándale. Vamos a ver a tu suegra. A ver qué nos tiene de comer. Nada. Estoy esperando que Luis vaya a hacerle de comer. Ándale, pues vamos a hacerle de comer a la suegra. Allá vamos. ¿A dónde? Oye, ahí está a Farmer's Market el día de hoy. Ay, no, yo no la voy a llevar. Ya son las 3 de la tarde, baby. ¿Qué Farmer's Market vas a encontrar a las 3 de la tarde? Tu mamá te está esperando desde las 7 de la mañana. Y también nos vas. No he tenido tiempo.